Oigan, y alguien que no necesita nada, con todo respeto, es mi Vane Claudio. Vean nada más, por favor, las fotos que subió ahí en las playas del Exatlon. ¡La Vane! ¡Feliz cumpleaños para mí! Miren, se echó un choro gigante para celebrar sus 34 años. Es que es una poeta. Y lo que dijo está muy bonito, pero... Yo no lo leí, honesto. Yo le dije con la imagen. ¿A poco trae texto? ¡Qué hermoso! Voy a rescatar, déjame la imagen. Aquí dice, amo moverme sensual, mis curvas y saber que está bien ser así. ¡Ya con eso me quedo! Yo me quedo con que desnudó su alma. Hay que aplaudir porque es evidente el cuerpazo y todo, pero se para a las 4 de la mañana a hacer ejercicio. Y lleva una dieta rigurosa. No es obra de la casualidad. Y en la arenita todavía es mejor la condición. Entonces, la Vane va a llegar, pero mucho más buena. Y con un súper colorzazo. ¡Ay, qué rico! Un saludo a las playas de Exatlón. No sé si da tiempo, pero tenemos una foto de Angelina que parece niña de 20 años. ¡Échala, papá! ¡Échala! Por favor. ¿A cómo? ¡Ay, sí! ¡Es Angelina, amigo! ¿Es Angelina? Pues me la vendieron que era Angelina, pero siento que es la mitad de hoy. Le puso aplicaciones. Le puso aplicaciones para... Es filtro. Esos labios se parecen a los de cristal. ¿Verdad? ¿Se parece a mí? Un besito ahí, mía. Pero los míos son naturales, ¿eh? ¿Esos? No. Díganmelo a mí. A ver, no es lo mismo, Cristal. Es que me falta el escotazo, pero no, no puedo enseñar muchísimo. Es temprano, a ver. Pero en la academia, venga. Exacto, exacto. Bien, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Deboca, mensual. Cristal y Angelina. Sí, sí. Bien. Ella tiene ojos azules, los míos son... Estás más guapa que Angelina, Cristal, la verdad. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie, y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga.